Daniela, ¿pero que está aquí? ¡Dani! ¡Ay! ¡Daniela, es muy fuerte! ¡Ay! ¡Dani! ¡Que no puedo crecerlo! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? No lo sé, Daniela. Voy a conectar las cámaras de seguridad, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Mi cámara está aquí! Chicos, hay un zoom en casa. ¿Sí? Para poder ver lo que ha pasado, suscríbete ahora mismo. ¡Y dale like! Si no, no lo vas a poder ver. ¡Vale! ¡Que estoy increíble! Chicos, estaba en mi habitación y he empezado a escuchar unos ruidos rarísimos. Por eso he cogido la cámara. Lo más seguro que sea, Daniela. Pero es que son muy extraños. Ay, es que no sé qué puede ser. Bueno, lo primero que voy a hacer es ver si está Daniela en su habitación. ¡Mirad! Está aquí Daniela. Claro, es que con los cascos no se entera de nada. Entonces, los ruidos no los ha podido hacer ella. ¡Dani! ¡Dani, quítate los cascos! ¡Mira, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Ah! ¡Que se escuchen los ruidos! Por eso he cogido la cámara, Daniela, y al principio pensaba que eras tú. ¡Vamos a ver qué es! ¡Deja todo esto ahí! ¡Venga, Daniela! ¡Vamos a ver qué puede ser! Chicos, ¿qué será? Con cuidado, ¿vale? ¡Dani, con cuidado! ¡Despacio, Daniela! ¡Madre mía! ¡Yo primero, ¿vale? ¡Despacito, Dani! ¡Despacito! ¡Despacito! ¿Qué puede ser? ¡Yo tampoco! ¡Dani, corre, corre, corre! ¡Ah, que viene! ¡Dani! ¿Pero eso qué era, Daniela? ¡No, no sé! ¡Era como un zombie! ¡Ah, que sí! ¡A mí también me lo ha parecido! ¡Madre mía, pero cómo ha entrado en casa! ¡No lo sé! ¡Ay, madre mía, Daniela! ¡Tenemos que ver bien lo que es, ¿vale, Dani? ¡Venga, vamos a mirar! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! ¡Despacito, ¿vale? ¡Despacito! ¿Está? ¡Vale, ya no está! ¡Vale, crúzate, crúzate! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Ay! ¡Ay, también! ¡Voy a mirar, ¿vale? ¡Qué sale, qué sale! ¡Mira, mira! ¡Ay, Dani! ¡Ojalá se vaya! ¡Sí, mami! Voy a ver qué hace. ¡Dani, Dani! ¿Qué viene de aquí? ¡Ay, madre mía! ¿Qué hacemos? Daniela, ya lo sé. Mira. Yo salgo corriendo al empujo y tú corres y te vas, ¿vale? No, mamá. ¿Y si nos pilla? También. ¿Y si nos coge? ¿Qué podemos hacer, Daniela? No sé. ¿Nos escondemos? Sí. Vale. Vale. Mejor nos vamos a esconder. Voy a ver por dónde va, ¿vale? Daniela, se ha vuelto al salón. Menos mal. Es nuestra oportunidad, ¿vale? Vámonos a la habitación y pensamos qué podemos hacer, ¿vale? Espera, yo vigilo. Pasa tú primero. Corre. Ahora. Chicos, qué nerviosa estoy. Vamos a ver. Ay, Daniela, ¿qué podemos hacer? No lo sé, mamá. Dani. Mamá, tu móvil. Mi móvil, claro. Podemos pedir ayuda. No, no, Dani, que mi móvil está en el salón. No lo puedo creer. Es que, Daniela, no podemos hacer nada. Tendríamos que saber en todo momento qué está haciendo el zombi. Para nosotras poder, yo qué sé, salir de casa o hacer algo. Ya. ¿Qué podemos hacer, Dani? ¿Las cámaras de seguridad? ¡Ah! ¡Claro! No me lo puedo creer. La del salón está rota, Dani, ¿te acuerdas? Solo funcionan las del pasillo. Que el técnico todavía no ha venido. Pero... Ya sé, Dani, ya sé. Tengo la otra cámara de grabar en mi habitación y el ordenador también y las podemos conectar. Así que... Vale. Chicos, voy a ir a mi habitación a por la cámara, Dani, y la tengo que intentar colocar que podamos observar al zombi, ¿vale? Tú quédate aquí, Daniela. Tranquila. Voy a por la cámara. Dani, que no te muevas de aquí, ¿vale? Dani. No te muevas. Si pasa algo raro, grita. Que yo vengo en un segundo. Madre mía. ¡Ah! ¡Venida! ¿Que soy yo? Tranquila. Me has asustado a mí y todo del grito. Soy yo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ¿vale? Vale. Chicos. Vamos a poner la cámara. Yo he pensado que la puedo poner en la entrada, ¿vale? Enfocando al salón y así vemos lo que haces. Venga, vámonos. Vamos, ven, ven. Vale. Voy a ir a colocar la cámara, ¿vale, Daniela? Tú quédate aquí. Quédate. Está entretenido, ¿vale? Así que creo que puedo entrar y colocarla para que se la vea mejor. ¿Vale, Daniela? Venga. A ver si sale. Mirad lo que está haciendo. Venga. Anoche dejamos palomitas y cosas encima de la mesa y está como intentando comer, ¿vale? Así que voy a aprovechar y voy a dejar la cámara dentro para enfocarle bien y no perder nada de lo que hace. Dani, tú quédate ahí, ¿vale? ¿Estás bien? Bueno, os voy a entrar. Está en mi móvil. F potrzeboso, a mí, voy a dejarla en la cámara fuera. Sentida en mi móvil. Sí. ¡Está bien! ya está colocada, ¿vale? Vale, vamos a ver lo que hace Sí, venga, vamos Vamos, Daniela Voy a conectar la cámara, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? No lo sé, Daniela, voy a conectar las cámaras de seguridad, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Más de aquí! Daniela, ¿pero que está aquí? ¡Dani! ¡Ay! ¡Dani! ¡Dani! ¡Es muy fuerte! ¡Dani! ¡Que no puedo que se ve! ¡Cuidado! ¡Dani! 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 ¡Dani